Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo nuevamente vamos a hacer peinados, que hace rato no lo hacíamos. Y en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hacen las famosísimas trenzas de boxeadora o trenzas holandesas y les voy a dar algunas opciones por si a ustedes todavía se les dificulta un poquito, como a mí, hacer las originales, las que son en relieve. También les voy a dar algunos consejos porque siendo muy honesta con ustedes, no creo que sean peinados fáciles o rápidos, a menos de que ustedes ya tengan demasiada práctica con trenzas, no es mi caso y sé que el de la mayoría de ustedes tampoco, entonces les voy a dar algunos tips y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Vamos a empezar con el primero estilo, pero quiero decirles que para todos es muy importante que tengan el cabello desenredado y divido el cabello por la mitad, a mí me gusta separar las secciones de adelante, entonces si ustedes quieren pueden hacer esto, si tienen flecos, si no pueden omitirlo y de igual manera separar el lado que no voy a utilizar. Ahora, lo que voy a hacer es tomar una sección de la parte de adelante y la divido en tres partes y aquí, esto lo llamo yo la técnica de la pinza, pero ustedes pueden decirle como quieran, simplemente voy tomando las secciones de la parte exterior y las paso por debajo hacia el medio. Acá ustedes pueden ver cómo voy poniendo los dedos, es como a mí se me facilita y si se dan cuenta yo primero paso la sección y luego de que ya la pasé, añado más cabello a esa sección. Acá lo pueden ver, paso la sección, la tomo con las pinzas, agrego un poquito más de cabello y así lo voy haciendo sucesivamente. A mí se me facilita hacerlo de esta manera, si ustedes tienen otra técnica pueden hacerlo sin ningún problema. Un tip que les quiero dar acá es que no se paren tanto las manos de la cabeza, que eso es algo en lo que yo todavía fallo, pero en la medida de lo posible siempre tenganlas lo más pegadas posibles al cuero cabelludo y otra cosa es que siempre vayan apretando. Estas trenzas se ven bonitas cuando ustedes aprietan cada vez que van añadiendo cabello y que van dando como la nueva vuelta, por así decirlo. Acá yo cometí un error, como se pueden dar cuenta, y es que empecé a añadir secciones de cabello que eran muy gruesas, entonces intenten no hacer esto porque si no se les van a formar estas montañitas que no se ven para nada bonitas. Ahora, si a ustedes les llega a pasar esto como a mí y ya se peinaron 343 veces y no quieren volver a repetir el peinado, lo que pueden hacer es con bobby pins simplemente aplastan ese pedacito de cabello que no les quedó bien peinado y ponen el bobby pin y ya, como que disimula un poco y lo ponen así a la trenza para que no se vea la pinzita y eso es todo. Algo que también deben tener en cuenta es que cuando llegan a la parte de la nuca deben seguir pasando el cabello hacia atrás, a mí esto como que se me dificultaba un poco antes y si me miraba detenidamente al espejo no sabía bien hacia dónde era que estaba pasando los cabellitos entonces guíense más por el movimiento que ya vienen haciendo sus manos y no tanto por lo que están viendo en el espejo porque a mí esto me confunde un poco. Acá les muestro exactamente lo mismo, en el otro lado lo que hago es pasar primero la sección de cabello por debajo y luego añado más cabello y así lo voy haciendo una y otra vez. Si se dan cuenta yo utilizo mucho el dedo de en medio para poder ir separando el cabello entonces si a ustedes esto se les facilita es un tip que pueden utilizar y yo he visto que hay personas que para hacer este tipo de trenzas posicionan las manos de manera distinta a mí se me facilita hacerlo de este modo e inclinar la cabeza ligeramente hacia el lado donde estoy haciendo la trenza entonces también es otro tip que quería darles por si les funciona. Creo que este lado me quedó mejor que el lado anterior pero en fin simplemente quería que ustedes pudieran ver un poco que no siempre quedan igual. Como les digo este peinado no considero que sea del todo sencillo, es más de bastante práctica y vuelvo y les digo, en esta parte de abajo pasen los cabellos hacia atrás y ya para finalizar ponen sus cauchitos, sus liguitas y sueltan la parte de adelante si es que la separaron y la arreglan como a ustedes más les guste y así quedaría el primer peinado ahora yo aquí decidí abrir un poquito las trenzas para que se vieran ligeramente más gruesitas y no tan aplastadas y eso es todo Ok, para la segunda opción igual dividimos el cabello por la mitad y separamos la sección de adelante si es que ustedes quieren ahora lo que yo voy a hacer es tomar el mismo mechón de adelante separar las tres partes y empiezo a pasar los mechoncitos por encima hacia el centro algo que a mí me sirve mucho, creo que no todo el mundo lo hace así pero a mí me sirve, es pasar el mechón luego añadir más cabello, recién lo paso y luego pasar el del lado contrario no sé si me estén entendiendo pero creo que es más fácil cuando lo ven yo paso el mechón y recién que lo paso añado el cabello pero no es el que voy a pasar ¿si entienden? entonces añado, luego paso el del lado contrario hacia el medio añado a ese que acabé de pasar un poquito de cabello paso el del lado contrario y así sucesivamente lo voy haciendo poco a poco estas trenzas creo que son un poquito más sencillas a mi parecer creo que las de relieve requieren un poquito más de esfuerzo en estas no me demoro tanto y de igual manera si se dan cuenta en esta ocasión terminando la trenza hacia adelante no como la anterior que la hacíamos hacia atrás ponemos el cauchito de la liguita y listo acá hacemos exactamente lo mismo paso los mechones de los extremos hacia el medio y una vez que los paso añado cabello lo dejo en espera, paso el del lado contrario añado cabello a ese que acabé de pasar lo dejo en espera, paso el del lado contrario para mí es mucho más fácil añadir cabello así pero si ustedes tienen otra técnica háganlo como se les facilite porque siento que en estos peinados es cuestión de cómo les salga a cada quien siento que muchas personas lo hacen de manera diferente porque eso es lo que les funciona yo solo les quiero mostrar lo que me funciona a mí y ya al final igualmente hacia adelante y ponemos la liguita o el cauchito y así quedaría esta no se ve en relieve pero igual me parece que se ve muy bonita y de igual manera si ustedes quieren pueden abrir un poquito las trencitas para que no se vean como tan aplastadas y listo este sería el segundo peinado o la segunda técnica de las trenzas de boxeadora por cierto si ustedes tienen fleco y no estos mechoncitos también simplemente lo dejan separado y cuando terminen las trencitas lo arreglan creo que igual se ve muy bien y el tercero que considero yo que es el más fácil de todos entre comillas porque sé que no a todo el mundo se le facilita tanto en esta ocasión voy a tomar el mismo mechón de adelante pero en vez de dividirlo en tres lo voy a dividir solamente en dos partes esto yo ya se los había enseñado en otro peinado y como se dan cuenta simplemente es hacer como un churrito hacia arriba entonces el mechoncito que cae hacia abajo le añades cabello y lo pasas hacia arriba y el que cae hacia abajo añades cabello y esto lo van haciendo una y otra vez hasta que lleguen a la parte de la nuca aquí ustedes si quieren pueden continuar la trenza como una trenza de pescado creo que así se llama pero yo lo que hice fue dividir el cabello en tres partes y empezar a trenzar hacia atrás ¿por qué? porque si trenzan hacia adelante todo lo que llevábamos de arriba está puesto hacia atrás si se dan cuenta está como enrollado hacia arriba entonces si trenzamos hacia adelante se nos va a desarmar lo que ya llevábamos en la parte de arriba de la cabeza y ya de esta manera estamos como fakeando un poco las trenzas porque si da ese efecto como de relieve pero no nos tardamos tanto tiempo haciendo las trenzas en la parte de arriba entonces si a ustedes definitivamente no se les facilita hacer trenzas si ya definitivamente dijeron esto me toma mucho tiempo y no estoy dispuesta pues lo que pueden hacer es utilizar este truquillo que la verdad igual me parece que se ve muy bien y acá ustedes pueden ver en detalle como es que yo suelo pasar los cabellitos como es que yo acomodo las manos y los dedos que utilizo para poder hacer las trenzas que creo que eso es importante cuando estás aprendiendo a peinarte entonces repítanlo una y otra vez hasta que entiendan un poco cómo es la técnica y ya al final igual volvemos a peinar los mechoncitos como les digo si ustedes tienen fleco o si no tienen no pasa nada simplemente se recogen todo el cabello y así quedaría este tercer look y eso ha sido todo por el video de hoy yo espero que les haya gustado mucho díganme ustedes en su caso cuál se les facilita más si la primera, la segunda o la tercera opción o si es que ustedes conocen alguna otra opción que pueda ayudarnos en este caso ¿saben qué se me ocurre? si ustedes en definitiva lo intentan una y otra vez y no les funciona alguna vez yo les mostré un peinado que pueden hacer utilizando cauchitos o liguitas que da visualmente el efecto de que tienen una trenza pero en realidad no creo que eso podría ayudarles y simplemente siguen todo el peinado hasta abajo yo se los mostré como haciendo una trencita pequeña pero esa puede ser otra opción díganme en la parte de los comentarios también qué otros videos les gustaría ver y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós